Ahora reportajes Creyeron estar haciendo el negocio de sus vidas, comprar casas en remate a precios extremadamente bajos Supuestamente funcionarios públicos movían propiedades por fuera de la ley Bueno, una estafa que tiene más de 200 afectados y cerca de 4 mil millones de pesos perdidos El reportaje es de Evelyn Gómez y Rocío Larraguibel Cuando me di cuenta que era estafa, quería no creerlo Me contactó la señora del suboficial de Carabinero y me hizo la propuesta Oye, tengo un departamento en Santiago Citaban en los tribunales de justicia, en el centro, y te llevan al juzgado mismo Nunca vinimos nosotros a preguntar nada porque nos dijeron que nos quedáramos calladitos Si revisamos el expediente después, digamos, los números de rol no tienen nada que ver con el rol de la carátula Los jueces van cambiando y además la reacción de muchas de las resoluciones o los oficios, digamos, pareciera ser inventada Es justamente aquí, en los juzgados civiles de Santiago, donde se produce la estafa Supuestos abogados dicen tener movidas para conseguir casas en remate a precios muy bajos Coludidos con jueces y funcionarios públicos, el negocio parece redondo Si no fuera porque ya van defraudados 4 mil millones de pesos Con esta llamada estamos a punto de conseguir una casa a un precio casi absurdo Son viviendas en remate que al parecer ofrecen los propios funcionarios de los juzgados civiles Claro que por fuera del sistema Yo conseguí tu dato por intermedio de un amigo que se dedica, digamos, al arriendo de casa y todo eso Y me dijo que hablara contigo porque ustedes de repente tenían estas casas en remate que salían mucho más baratas Porque igual tengo unas luquitas que quiero invertir y dedicarme al arriendo, a este tipo de cosas que está haciendo un boom en este momento Más de 200 personas desde Arica a Santiago nos ponen en alerta Un grupo de ellos llega incluso hasta nuestro canal, afligidos por una posible estafa Entre las víctimas, un carabinero que se encuentra actualmente en ejercicio Al principio me pareció como muy fantástica la fuerza Me contactó un funcionario carabinero Y bueno, veían la necesidad de uno de tener una casa Y la confianza que se genera al interior de la institución Era un departamento por 5 millones de pesos ubicado en la comuna de Santiago Tentadora oferta que repitieron a cada uno de los interesados Pero en distintas comunas y ciudades del país Para graficarlo un poquitito vamos a hacer una pirámide En donde nosotros podemos identificar algunos roles o funciones Primero tenemos la capa de captación En donde están los captadores que se encargan de contactarte, dibujarte y mostrarte el negocio El boca a boca cuenta que existen casas que van a ser rematadas en los juzgados civiles Dicen que son propiedades cuyos dueños no han pagado los créditos hipotecarios Sería un negocio personal que tendrían algunos jueces para rematar por fuera del sistema Desde nuestro punto de vista el segundo nivel tiene que ver con las operaciones Son las personas que se pasean dentro de los tribunales Operan a nivel de notaría Y también ellos mencionan directo arreglo con el martillero Y también con receptores judiciales Esta es la entrada por el precio, lo que te seduce Pero esto es lo que te da confianza Este es todo el aparato que a ti te dice Esto no es una estafa, esto es de verdad Si de verdad existe este arreglo con funcionarios públicos No debiese ser difícil conseguir una casa Insistimos con nuestra llamada telefónica a uno de los integrantes de la banda ¿Cuántas lucas tenemos que tener? ¿Cuántos son los promedios de remate? Para saber cuántas lucas contamos y lo que podamos poder comprar Millones que los afectados dicen entregaron en efectivo y ante notario Un resguardo que los estafadores pactan para dar más seriedad al proceso Que a todas luces es ilegal Esta es una de las casas que se supone que era mía Me siento como trajada porque está todo mi patrimonio invertido acá Yo vendí mi casa Me quedé sin nada Al final me quedé sin plata, me quedé sin casa Y me quedé sin la casa de los abuelitos Lorena vive en Arica y es la dueña de este hogar de ancianos Soñaba con una casa más grande para trasladarse con estos 18 adultos mayores El año pasado hasta última hora deposité 4 millones y medio Porque me dijeron que era lo que faltaba Y si no depositaba la última parte no me iban a dar nada Consiguió un crédito y vendió su casa propia Entregó 25 millones de pesos por una vivienda que jamás estuvo en remate El pre-universitario Ortega decía matrículas abiertas Entonces, obvio, si la casa está en remate, ¿por qué dice matrículas abiertas? Estaba funcionando todo el negocio Estaba funcionando todo normal Pero yo decía, no, tengo que estar calladita porque si no me van a rematar la casa Parte del modus operandi es hacer creer a las víctimas que existe una lista de espera La manzana que ustedes pueden ver al frente estaba toda vendida Todas las casas vendidas te entregaban un papel con la numeración y tú podías venir a escoger 3 millones cada vivienda En el primer intento hemos contactado con uno de los captadores de la banda Nos dice que hay viviendas disponibles para remate Sobre la marcha le comentamos que tenemos dudas sobre la legalidad del proceso La verdad es que jamás se cumplen los plazos establecidos Porque tales casas no existen y porque además los remates judiciales se realizan de otra manera Por ejemplo, jamás se entrega por adelantado el 100% del valor de la propiedad Si usted está interesado en adquirir un inmueble por un remate Que generalmente se dice que los precios son más convenientes Tiene que revisar el diario Paso 2, tiene que ver el expediente Si todo está en orden, solo me queda concurrir al día del remate Con mi valevista por el porcentaje, que generalmente era el 10% digamos Y ahí yo puedo participar en la subasta Con este engaño y solo en Arica, más de 100 personas esperan desde el 2014 Que les entreguen sus casas Son familias que se endeudaron por los estafadores Con créditos de consumo que superan los 10 años Que además vendieron sus bienes y que peor aún, convencieron a otros De que este podría ser el negocio de sus vidas Solo Lorena hizo que 10 familias más cayeran en esta trampa Acá nosotros nos ofrecieron comprar tres departamentos ¿Cuánto dinero le entregaste tú a ellos? En total nosotros le entregamos 50 millones de pesos Oscar Lepín y Paulo Chacón son los supuestos líderes de la banda Se estima que hasta el momento han defraudado en más de 4 mil millones de pesos A incautos chilenos Cifra preliminar porque un listado enorme de compradores Aún no asume que es una estafa Evelyn, por ejemplo, se negaba a creer que había perdido 35 millones de pesos Hasta que empezó a escuchar algunos audios grabados por los mismos afectados Estas son propiedades que yo negocio antes de que salgan Tienen la comunicación en el vía oficial Hay propiedades que aquí nosotros los podemos sacar en 15 millones Y que en subasta salen en 35 Yo trabajo con los fiscales Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay muchos hueones que cobran sus comisiones Y que se están haciendo los hueones Es que eso es lo que molesta, ¿por qué juegan con nosotros? Porque están acostumbrados Bueno, ¿y para qué te echas en este negocio? ¿Cuál es el negocio que quieren entonces estafarnos? Yo siempre le pregunto Pero esto es legal, no nos vas a meter en ningún problema No, dijo, si esto se hace así, se hace todos los días, funciona así Tú vas a la notaría con él Y te entregan un documento notarial Donde dice que tú te vas a adjudicar una casa Y después de eso vas de nuevo al Poder Judicial Porque te muestran un expediente Una carpeta donde se supone que están todos tus documentos Te hacen pasar Te sientas en unas banquitas que hay Mientras en el mesón ellos conversan con los tipos del mesón Sacan documentos Y claro, uno confía en todo eso Yo me di cuenta que era una estafa Cuando finalmente yo le solicito el rol de la causa Insisto en el rol de la causa Me traen un expediente Un expediente sacado de tribunales Es caratulado original Esta carpeta, esta carátula rosada Así que no me equivoco era Entonces yo lo comencé a ojear Y lo vi y me pareció inmediato extraño Le hice un par de preguntas Y vi que en el fondo las respuestas eran evasivas, poco claras Varios denunciantes tienen en su poder expedientes de los juzgados civiles Junto a Patricio quisimos chequear a qué corresponde su propia carpeta Después de todo, perdió 45 millones de pesos Hay que apreciar el ISAMA y Tabukurbanca Que es lo que dice la carátula Y la causa es el estado de esta archivada Veamos, la firma, mirad Esa firma es esa Esa otra es distinta Intentaron hacer parecida, pero no en la nota El expediente, en el fondo, no tiene relación alguna con tu asunto Lo que encontramos es que la causa no corresponde para nada En absoluto A un remate de casa En absoluto En absoluto Y eso Es una deuda de un particular con un banco Claro, y esa fue la alarma que me hizo ver a mí que esto no iba bien ¿Este es un expediente real? Este es un expediente real En el juzgado hay un encargado de custodiar los expedientes Y el encargado de esto es el secretario del tribunal Él debe velar, junto con el juez, con que estos expedientes no salgan de ahí Y por lo tanto sean retirados solamente con las personas que están de ahí a momento actualizadas Por ejemplo, con un receptor judicial Y de no hacerlo, esto por supuesto que amerita una responsabilidad que puede ser administrativa e incluso penal Nadie entra a un juzgado como Pedro por su casa y saca expedientes Con estos antecedentes, Patricio pone la denuncia en la Fiscalía Centro-Norte Ya existe una carpeta con más de 42 casos solo en Santiago Eso, sin contar los más de 100 que se investigan en Arica ¿Qué hicieron con tanto dinero? No creo que se puedan gastar 3.000, 4.000 millones en un año Ellos siempre pedían dinero en efectivo Entonces yo creo que lo tienen y lo tienen en efectivo Me sentí pues, bruto porque ¿Cómo me pudieron escapar con tanta plata? Sabiendo que hubiera podido hacer una investigación mayor antes de meterme en eso Me sentí como un imbécil, un estúpido Porque la responsabilidad fue 100% mía de pasarle la cantidad de plata que le pasé Por distintas cosas, casa, departamento, auto Como la denuncia en Arica lleva más tiempo Oscar Lepín y Pablo Chacón fueron detenidos por las causas del norte Actualmente se encuentran en prisión preventiva en Arica A la espera de que termine la etapa de investigación Por WhatsApp ya son casi 200 los afectados de todo el país reunidos para poner la denuncia Sin embargo, las penas que arriesgan no son para nada ejemplificadoras La pena de la estafa no es demasiado alta Parte de 61 días, de 540, pero puede aquí haber concursos de delitos Pero no podemos estar pensando que estos tipos van a estar, digamos, una eternidad presos O sea, que van a recibir condenas demasiado altas ¿Aún cuando el monto de la estafa sea alto se hable de miles de millones? ¿Aún cuando el monto sea alto? Porque esto más que con los montos tiene que ver con el número de delitos que se hayan cometido Por la gravedad de los hechos, la participación de funcionarios públicos es algo que se rastrea La Corte Suprema abrió un expediente con declaraciones de jueces y presuntos implicados Pero por falta de pruebas, esta investigación fue archivada Mientras los afectados siguen mordiendo su culpa Y los captadores continúan cazando víctimas Pese a la detención de sus líderes Tuve tranquilidad una vez que estos tipos cayeron presos Como que algo me alivió en realidad Me alivió el malestar de pensar en ellos todos los días Que dónde está la plata, qué están haciendo, si están dando la vida el oso Y uno trabajando para poder alimentarlo a ellos En potencia dan ganas que realmente si no nos van a devolver el dinero que paguen con cárcel Pero que no salgan a la calle a seguir estafando O a que puedan ellos vivir su vida tranquilos Mientras nosotros tenemos que trabajar Porque tenemos deuda Fachadas legales que casi dejan en la calle a cientos de personas Un cuento del tío que se aprovecha de la ignorancia e inocencia de los afectados Si es una de las víctimas, acérquese a la fiscalía Porque esta investigación está en pleno proceso